Aunque soy pequeñuelo, me vive el Santo Dios Él oye desde el cielo mi humilde y tierna voz Me ve de su alto asiento, mi nombre es Amecí Y cuanto pienso y siento, conoce desde allí Él mira cada instante, lo que hago bien o mal Pues todo está delante, es como paternal Él mira cada instante, lo que hago bien o mal